Han sido tres días árboles de trabajo entre todas las provincias. Hemos trabajado la temática, por supuesto, de violencia de género, de diversidad sexual, de migrantes, y también entendimos en casos de lesa humanidad que se estaban llevando a cabo en la provincia de Tucumán. Y tuvimos la posibilidad también de visitar y reconocer el mal conocido Pozo de Vargas. Pozo de Vargas era un mito en la provincia de Tucumán y viene entrado el año 2000, 2003, 2004, finalmente se da con este pozo, en donde a través de un trabajo fenomenal de arqueólogos de la zona se han recuperado 78 cuerpos de la época de la dictadura militar. Precisamente el día jueves de la semana pasada que estábamos en la zona se había rescatado el cuerpo de un chico de la provincia de Catamarca que estaba desaparecido desde el año 76 y que había sido desaparecido precisamente en la noche de los lápices el estudiante de Catamarca en la provincia de Tucumán. Bueno, todo lo que significa esto, por ejemplo sacar una media del cuerpo con todo el esqueleto entero y demás. Esto ha sido tremendamente movilizante para todos los que estuvimos en la zona. Nosotros estamos trabajando arduamente en la Secretaría a través de varios programas. Próximamente vamos a poner en práctica también buenas prácticas en las relaciones interpersonales conjuntamente con Jefatura de Gabinete y el área de salud mental de la provincia específicamente para el empleado público. Nos está dando muchos resultados lo que hemos implementado en el mes de febrero que es el área de apoyo y sostenimiento psicológico también en función del empleado público. Así que básicamente todas las semanas tenemos personas de las diferentes áreas que vienen a tener entrevistas y tratar entre todos de solucionar sus problemas personales. Y entendemos que esto va a mejorar también aparte de su vida que es lo más importante el rendimiento en la función pública.